Para los que no tengan idea de esto, el Happy Meat Farms es un ARG, es decir, es como una creepypasta súper bien construida, en concreto está exageradamente bien construida, y lo que nos contaban era la historia de un youtuber que hacía como vídeos de críticas o algo así, y en sus vídeos había como mensajes ocultos que si los juntabas pues se veía una historia, y básicamente era que en su casa tenía una entidad extraña alienígena llamada La Musa, que le daba los consejos para ser un youtuber de éxito. Entonces esto se volvía mucho más loco porque había muchos más canales que entraban dentro de esta historia, había un canal de un pibe conspiranoico, un canal de un crítico de animación que le mataban a su amigo y se lo sustituían por otro, no sé, no sé, era todo un desmadre. Pero no me acuerdo en dónde íbamos exactamente, así que voy a mirar los otros vídeos del Mexican, a ver si nos da alguna pista. Mexican, Happy Meat Farms. El último vídeo de Happy Meat Farms concuerda con el capítulo 10. Ah, pues muchísimas gracias. Ah, bien, joder, qué genio. O sea, entonces empezamos por, por el 11. A ver si nos acordamos de algo. Espero refrescar. ¿El monstruo en mi habitación? Sí. ¿Cómo sabes de eso? Tengo uno también. ¿Qué? De todas formas, dado que esto no dura tres horas y media, podemos ver otras cosas hoy también. Exacto, exacto. Es brutal, porque el tema era que la entidad alienígena le había recomendado al chaval que hiciera vídeos dando teorías de Bob Esponja para que su canal aumentase y efectivamente tú entras en YouTube y te encuentras su canal y tiene teorías de Bob Esponja con millones de visitas y son buenísimas. Son increíbles las teorías de Bob Esponja de este tío, existen de verdad. Yo un día me pasé toda la noche viéndolas. Fue absolutamente cine. Vale, la amiga también tenía una musa. Qué raro, ¿no? También había una fábrica con habitaciones súper raras, ¿no? Lo del caballo. ¿Eso era de otro? Era de este, era de este. Era de este. Lo del caballo. Él está bien. Era este, este. Era este también, que la musa, al parecer, había unas instalaciones que tenían una musa más grande, ¿no? O algo así. Ah. Es que son tantas cosas que era exagerado. Mejor work building que One Piece. Me lo he hecho encima. Sí, 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 sí. Es verdad, a la musa se le comunicaba con botellas que no sé de dónde saca. Ok. Uh, great. Glad que estén en la misma página. You know, I'm sorry about all the shouting and the craziness. Oh, no, cuidado. Ay, ay, ay. I think if we just communicated better, we could have, you know, avoided a lot of the issues that we were having, but I'm glad we finally have an understanding. Hostia, si le ha ido por atrás, es que la musa ya está afuera. Es la broma. Es que recuerdo que estaba tan currado que antes de que se descubriera la musa, había un vídeo normal de su canal y se caía una gota de líquido negro, sin contexto. En el canal, ¿no? Sí, sí. Mucho antes de que se apareciese la musa como tal. A la teoría de conspiración de Bob Esponja, número 8. Este vídeo fue subido el 4 de mayo del 2022. Simi se vio un pendejo para continuar con esta serie. Perdónenme, por favor, yo los quiero mucho. Más allá de la teoría de... Efectivamente, estábamos aquí. ...de fijarnos muy bien en los segmentos live action. Pues, como es costumbre, cada cierto tiempo durante el vídeo, saldrán fragmentos que nos ayudarán a conectar los hilos de esta macabra historia. El segmento live action del inicio comienza con Alex hablando con Victoria. Alex está muy confundido con respecto a las musas, y sobre todo, por el hecho de que Victoria tiene una. Pero ella está muy calmada. Ella le dice que solo tiene que alimentarla con carne cruda y que eventualmente se irá. Ella también le explica a Alex el cómo su musa le consiguió trabajo a ella en Happy Meat Farms, dirigiendo comerciales y que nada más... Ella hace los anuncios de la industria esa horrible. Pues claro, con rastros ha ido. ...de... ...de... ...de su musa y de dejarse llevar. Guárdense esto, culones. Va a ser muy importante para después... Hacía mucho que no nos llamaba culones. ...para hacer las paces con la musa. Me voy a ponerle llena. La musa lo sorprende por detrás y le inyecta algo a Alex en el cuello, como si estuviera plantando algo. Dejando a Alex con otra teoría de Bob Esponja. Alex se pone una venda en el cuello, idéntica, a la misma venda que tenía Mark en su último video. Lo que sea que le haya hecho la musa, lo deja tembloroso, diaforético y con mucha hambre. Después de devorar todo lo de su refrigerador, finalmente el apetito y los instintos le ganan y comienza a devorar... ¿Se vuelve la musa? ¡No! ¡No! ¡Cut! ¡Vamos! Se me antoja la carne cruda. Típico, antojito de medianoche. Lo embarazó la musa. Victoria, ¿dónde has estado? He estado intentando llamarte todo el día. ¡Hey! ¡Sorry, estoy en trabajo! Ok, entonces, la musa me asombró, creo que, y ahora estoy, como, craving carne rosa y... ¡Sí, lo sé, he tenido tus mensajes! ¡Pero calma, esto es una buena cosa! ¡Oh, esto es una buena cosa! ¡Está... Esta está parasitada también, eh, seguro. Sí, 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 son musas. Victoria le parece dar unas instrucciones a Alex, las cuales no podemos oír. Observamos a Alex yendo a la casa de su amigo Wesley. ¿Lo recuerdan, culones? ¡No! ¿El güey de la última teoría? ¡No! ¡No! Bueno, Alex le muestra a Wesley su propia teoría de Bob Esponja para, supuestamente, pedirle consejos. Esto es algo raro, puesto que Alex jamás había pedido ayuda con sus teorías de Bob Esponja. Mientras Wesley observa la teoría, Alex dice que va a usar el baño, pero en su lugar, entra al garaje, en completa oscuridad. ¡No! Sí, Alex, han definido la teoría. Muy buena cosa, hombre. ¿Estás bien aquí ahí? ¿Sí? Es que ya no me acuerdo, pero perdón. Sé que estaban buenísimos. por la madre no me metas un screamer alex no eres mejor que esto alex no vengas no mires hacia atrás con una cara totalmente demoníaca alex no no lo va a hacer no 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 va a estar está negro no no uy no tiene nada en la sudadera o eso lo tenía antes no es la camiseta de de bob él está bien poco raro Si, yo me iría, en plan, meto todo por culo Vino a comerte ¿Ves? ¿Ves? ¡Oh no! Es una musa, tenía razón Oh no, no, no Te, te musifica Que puto asco, coño No, no, no pasó nada Olvídalo Está, está, está bien, está bien ¿El mítico delirio esquizofrénico de los martes? Ay, ay, ay ¿No quieres ayuda? Qué puto mal rollo Alex vuelve a reunirse con Victoria Y este le dice que no sabe cómo sentirse acerca de lo que él hizo Algo raro, pues solo lo vimos vomitar en un bote de basura Y ya, nada más Le hizo así, buah, solo hizo buah Ella tranquila a Alex diciéndole que hizo lo correcto Y que pronto tendrá que dejar... ¡Me ha pasado la musa! Y es entonces cuando vemos a Weasley Limpiar el vómito que Alex dejó en su basurero Pero aquí es donde pasa algo Completamente curioso Sí está, mira Sí, sí, está la basura volcada Ah, es como un parásito Hay un rastro negro ¿Y cómo empezaba la serie? La serie no empezaba así, ¿no? Porque hubiese estado guay Bueno, me acuerdo Ahí está, ahí está, ahí está Sí, sí, sí ¿De dónde saca la musa las botellas? I like the haircut, by the way Thanks, yeah Long hair just didn't really feel like me Thanks again for, you know Talking me through all this Why I don't have to deal with it on my own anymore Yeah, I mean I get how weird it all is See you Oh wait You must have given someone else a mus, too Right? ¿Eh? ¿De dónde podaste? ¿Me diste mi musa? Nah Ah, sí ¿Te mandaste? ¿Consiguiste el botón? ¿Consiguiste los cien mil? ¿Y buenas teorías? ¿Venme una musa? Oh, pero cógetela antes de... ¡Ja, ja, ja! Bueno Uy, 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 uy ¿Qué está pasando? Lo que pasó fue muy simple Alex fue a casa de Wesley A dejar una musa Bueno, la vomitó más bien Ahora podemos saber que Plantar una espora Es de hecho Darle la capacidad a un humano De hacer que él pueda transportar Entonces no ha desaparecido Entonces la suya sigue en su casa, claro Sí O sea, la ha embarazado ¿Sí? Literalmente se embarazan Para saber lo que necesitan Las personas De donde las dejarán Victoria sabía que Alex Necesitaba crecer su canal de YouTube Y dejó una musa en su casa Y esta obtuvo el conocimiento De Victoria Para poder ayudar a Alex Pero lo raro y curioso aquí Es ver el cómo Victoria Mintió Pues su musa No se ha ido Y la sigue controlando Incluso la felicita Por haber hecho que Alex Plantara una musa En la casa de su amigo Wesley Pero si la musa No se ha ido ¿Qué es lo que le falta? Hemos visto mensajes ocultos En todos estos videos Ahí te va el muso Mensajes que piden apoyo Mensajes que dicen Que comenzarán a plantar una espora Y en este video También tenemos otro mensaje Guau, qué incómodo Eran los videos Del amigo ese raro Ay, ay, ya ves Para la asimilación Y también vemos los ojos de Jared En una escena de Bob Esponja Pero eso lo dejaremos Para después, culones ¿Qué? Ahora les presento Este diafragma Wait ¿Qué? Llegó a modificar Las escenas de Bob Esponja También vemos los ojos de Jared En una escena de Bob Esponja Bueno Pero eso lo dejaremos Para después, culones Ahora les presento Este diafragma Ahora les quiero presentar Este diagrama Este es más gracioso Teniendo en cuenta Que este chico Es médico O sea, este hombre El chico Que es el perro Con suéter Es médico O sea Era estudiante de medicina Y creo que ya se graduó O sea, que realmente Pensó en un diafragma De verdad Diafragma Nacer Reproducirnos Y morir En esto consiste La misión Perrito con el pito de fuera El perrito con el pito de fuera Las musas Nacen de una espora Se reproducen Plantando esporas Pero No mueren Tienen otra misión La asimilación Pero esto Lo revisaremos Más adelante, culones Mientras Guárdense todas las payasadas Que les dije Y pasemos Con Wesley Wesley Tiene un canal de YouTube Llamado Wesley Harold Films Bien original Le puso su nombre Soy mexicano Y mi apellido López Me voy a crear Un canal Si Hice un video El 20 de abril Del año 2022 Pidiendo ayuda Para poder costear Y lanzar su propia película 813 Maple Street Ignoren que dije Ese número La cual estaría basada En la vida De su abuelo Eugenio Y ese nombre Es debido a que Su abuelo Creció ahí Una misión Noble Linda Y hasta tierna Pero todo cambiaría Repentinamente El 16 de mayo El 16 de mayo Del 2022 Cuando un nuevo video Sería subido A la cuenta De Wesley Veanlo Culones No Hombre Alto El logo El logo De la vaca Con las manchas Del mundo Va durísimo HMF Happy Meat Farms Es literal Es verdad Es verdad Esta franquicia Tiene que contar Las historias de sci-fi Que son desconectadas Pero todas Tienen lugar En el mismo Universo cinématico Como la saga Cloverfield HMF Ha stood Por mí Y Hace sure Que el cuerpo emocional De mi filme No se ha cambiado Estas son Unas pequeñas Que creo Que mejoraron El filme En general El filme Ahora será encontrado En el video Lo que significa Que todo lo que vemos Fue filmado De los personajes Que es un gran poder De los personajes El filme Ahora se hace Durante una invasión Que Que Yo Ya sabes Es un poco Diferente De la inicial Pitch Un poco Oye Pero Pero Está genial Con gran ciber Honestamente Es un film Es un even better Film this way Thank you again So much To everyone Who made this possible Especially to HMF Entertainment With whom I couldn't make this film Without I am so excited To start work On this project soon And honor My grandpa's legacy I'm sure He'd still Be really proud Thanks again Everybody Joder Eso está muy divertido Y con un sueño frustrado Era más que evidente Que Happy Meat Farms Pondría sus manos aquí Y aquí es donde Vemos ¿Por qué nadie en ese mundo Empieza a investigar A la compañía Happy Meat Farms Happy Meat Farms No por el tema De las musas Sino porque financian Tantas movidas ajenas A las compañías de carne Que de seguro Las musas Lavan dinero Llevado en impuestos Un patrón constante La idea original Era que Wesley Pudiera honrar La memoria de su abuelo Pero Desgraciadamente Wesley se vio obligado A cambiar toda la idea Principal de su película Para convertirla En parte de Paradox 1313 Ignoren que dije eso también Un universo cinematográfico Que surgió únicamente Para encubrir Las prácticas dañinas Que Happy Meat Farms Estaba haciendo Hostia es verdad El video del toro Entrando a una tienda Es verdad Que los animales Que escapaban De la fábrica Había videos de eso Entonces hicieron Una campaña Diciendo que eran películas Bueno El primado negativo Como en Final Fantasy Hace lo mismo Tal cual Todo esto Arruina por completo La idea original de Wesley Tal cual como fue arruinada La idea original de Alex Quien ya no quiera Ser vidos Bob Esponja Tal cual como fue arruinado El sueño de Victoria Quien ya no quiera Ser más comerciales Para Happy Meat Farms Tal cual como fue arruinado El sueño de Ramona Quien quería mantener Su granja Como un proyecto independiente Y así podríamos Seguir y seguir Pues las musas No están con sus anfitriones Para ayudar Están ahí para expandirse Es solamente un señuelo Para poder lograr El nuevo orden mundial Tenían un canal Que estaba hecho Para hacer críticas De cine mamonas Y tenían muchas visitas Los videos también Dios Es horrible Están ahí para expandirse Es solamente un señuelo Para poder lograr El nuevo orden mundial También obtenemos Indicios de la personalidad De Wesley La cual será importante Para más adelante Él no se ve molesto Con el cambio Más bien se ve emocionado Con dirigir una película E incluso en el minuto 1-12 de este video Podemos observar la frase Fase 1 complete Has very compliant Begin phase 2 Un español Fase completa Anfitrión muy obediente Comenzando Fase 2 Ah su puta madre El 10 de agosto Del año 2022 Se haría subido Un nuevo video Al canal El que está reventado Con el amigo Fal Es un clásico instantáneo Este video Promete ser una reseña En la película Aún sin estrenarse Chupas chupas Paradox Street Al parecer Mark y Ian Tuvieron acceso a esta película Antes de estrenarse Durante esta reseña Podemos observar a Mark Completamente cansado Despeinado Sin ganas de grabar Con una mirada perdida Y perdiendo por completo La fe 1313 Paradox Street Es el mejor film En la francha Y en la francha Y en la francha Ahora, para ser completamente honestos Nosotros nos dimos un corte De la película Que es solo 10 minutos Apenas que todavía están filmando Pero incluso Solo con 10 minutos Ya es la mejor película Puedes ver que este film Será uno de los mejores Movies de todo el tiempo Sin foiling El film Selece a dos mejores amigos Cuando se encuentran Un accidente En el ambiente No Haciendo un mewen Se lo van a cargar No interesa tener a alguien así La escena se corta por completo Y observamos a Mark De noche Mirando el video Es literalmente Roddick Teniendo que fingir Que le gusta One Piece La misma tarjeta Que tenía Carl En su última transmisión En vivo Y este empaca algo Que produce latidos En una mochila Intenta escabullirse De la casa Pero entonces Ocurre lo siguiente Yo pensé que Que la chica arbusto Era un meme El meme Es la chica planta Son diferentes Esto es donde se pasó Sí Ya ¿Vas a apuntarme también? Vámonos Hazlo Apuntarme Que es una musa En persona Esto Eso es lo que pensé Tiene pinta Como los reptilianos Tienen jerarquías ¡Oh! ¡No! ¡Oh no! Bueno, pues es muy reptiliano ¿No era? Te volveré a leer ahora Algo curioso Es lo que dice Antonio Antes de que Mark lo empuja Así pasó en Omori Es verdad Algo raro Pero que tendrá sentido Más adelante Hostia Si empujó a alguien Pero entonces La musa se pone enfrente Mark le enseña a la musa Lo que tenía en la mochila Una especie de huevo La espora que las musas Plantan en sus huéspedes Para que estos Puedan infectar A otro humano con ella Mark amenaza a la musa Diciéndole que matara su huevo O la espora Si no lo deja ir La musa se retira Y Mark sale de su casa Mark Que estás jugándole mucho al vergas La oscura verdad Detrás de los creadores De The Scenical Critic Mark Y Anthony Cuéntanos Anthony Anthony es el que la palmó, ¿no? Anthony era un amigo muerto De este Que le hacían los vídeos De Sonic Rarísimos Si Vale, si ¿Es la historia Que te cuelas No entras No entras No seas gilipollas Tío, va a caer en eso No entres, güey, están imitando tu voz Eso da miedo No te voy a dejar de robarle esto ¡Eso celo! ¿Omori? Anthony ¿Le hizo la Omori? ¿Anthony? ¡¿Le hizo la Omori?! ¡Noooo! ¡Ahhh, no! ¡No, no, 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 no! preocupa por lo que le hizo a su amigo que anthony ahora le pertenece a madre la musa central de todo happy mid friends y que él también pertenecerá lanzando un enorme tentáculo hacia él y el vídeo termina exactamente como comenzó lo han cambiado no 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 es él no es él pero está como y hasta la habitación fue toda la diferente observamos a mar la misma forma que antonio completamente feliz despreocupado por las musas esta es la última fase de las musas la fase 4 pues justamente al final del vídeo podemos observar como le golpea el líquido viscoso el mismo líquido viscoso negro que chorrean las musas también en el minuto 79 aparece durante un frame en la parte de abajo del negro de la reconexión al parecer la asimilación no es más que la musa haciéndose un mismo con su anfitrión curioso puesto que vemos antonio sangrar de color negro tal y como lo está haciendo marc al parecer la musa comienza a digerir lentamente a su anfitrión alimentándose con él o tal vez lo lleva con madre para que éste pueda ser digerido una pregunta que responderemos al final de esta serie culones pero antes no anuncio no pasemos a la teoría número 9 de bob esponja de bob esponja es que de verdad ni siquiera es una teoría son 24 minutos de puro lore fuerte de happy midforms así que asumir los datos más relevantes de este corto preciosos este corto comienza con alex observando triste pero que barbaridad corroborando su mayor miedo que solamente lo conozcan por sus teorías de bob esponja y no por sus cortes que son muy buenas mexican lópez y lo primero que se sabe es que onda porque llevo años sin subir esto alex se da cuenta por fin de que su musa no se irá y sobre todo se da cuenta de que la musa únicamente qué pasa si busco dar crema la no 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 perdón estamos ahora que lo veo empezó a sonreír como editador y es tal vez la musa bueno dar crema la peruana me parece fascinante es lo que toca es lo que toca es literalmente lo que toca la musa central de happy midforms que está en un almacén donde ni un solo rayo de luz le puede dar a ver a ver ya fue dar con alerta peruana la hay es la de 16 dólares no es crimen no por favor wow 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 es para protegerte a ti que asco a este no lo quiero arreglar completamente perturbado completamente atónito pues ahora él sabe tú fuiste quien pregunto antes y es entonces cuando pasamos con victoria la cual se encuentra limpiando el suelo de su sótano de sangre aquí vemos básicamente el día a día de victoria con su musa toda su casa se encuentra en completa oscuridad ya saben para protegerla cuenta de que su musa no está y que en su lugar está la silueta de un hombre un hombre que corre hacia ella la silueta es muy familiar a alguien a quien ya hemos visto pero espérense culones no coman ansias no mejor coman de poco para que me puedan dejar su super gracias Alex intenta llamar a victoria pero esta no contesta y aquí es donde Alex se da cuenta de lo que está pasando con su amigo Wesley así que Alex le marca lo felicita y ocurre el siguiente diálogo entre ellos yo Alex thanks so much brother it's great to hear from you you know everything's been happening so fast it doesn't even feel real yeah yeah i know how um sudden success can maybe be a lot so i just want to see how you doing with it honestly man i know this is going to sound stupid but i this is the first time in a long time that i've really felt good about myself no hombre que bonito ay pero es triste porque hay hay porque un muñeco controlando todo es una felicidad artificial exacto guárdense esto culones porque va a ser muy pero muy importante wait was that a dog oh yeah si ah no lo va a papear la musa no lo puedes decir hombre pero se lo ha dicho si ya me lo dijo ah bueno a ver de construcción del terror que los personajes piensen y saquen conclusiones este pinche perro también guárdenselo va a ser muy importante alex habla con wesley acerca de los peligros que las musas representan y wesley parece muy complaciente con la suya incluso dice que si la musa la ayuda a hacer películas para siempre ella se puede quedar cuanto tiempo quiera y le dice a alex que él se quiere deshacer de la suya porque ya tiene lo que quiere espectadores suscriptores patrocinadores si no los tuviera alex no estaría tan asustado de seguir manteniendo a su musa este se va de su casa oh basado y entonces solo quieres hacerse de la musa ahora que ya la uso ya lo comió la musa ha estado alimentando a su musa con incontables perros de su vecindario inclusive le mintió alex un que él estaba tirando el perro chesto de su vecindario hijo de puta que perro lo que mejor dicho alex se dirige a la casa de victoria pero no la encuentra todo está exactamente como ella dijo inclusive el grifo sigue abierto como si desde el ataque del hombre extraño victoria no hubiera regresado alex intenta ir pero entonces su carro deja de funcionar y mientras lo revisa ocurre lo siguiente ¿cuántas veces he dicho ocurre lo siguiente? unas cuantas oh no mames este es un chipotrufio nivel venga la alegría no 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 los chipotrufios nivel venga la alegría se quedan cortos ¿qué es un chipotrufio? es un chipotrufio nivel otro rollo otro rollo una chipotrufio nivel otro rollo un chipotrufio un chipotrufio un chipotrufio claro claro a mi mi profesor me decía que era chipocludo ah bueno pero nivel otro rollo alex se sube al carro junto con victoria ella le explica cómo su musa intentó matarla y que deben alejarse lo más que puedan de sus musas ¿cómo sé que puedo confiar a ti? has estado mentir a mí esta toda la vez pero te mentía por mujer no por mujer estás bien y he estado estaba estaba miedo 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 de lo que podría hacer para mí sí pero principalmente solo miedo de perder todo todo siempre 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 me decía que esto es lo que quiero y debería ser feliz pero he estado miserable disculpa es estúpido lo sé no lo entiendo me sentí más sola este año que lo que he en toda mi vida que jica tus videos debo esponja son increíbles que de verdad no vas a estar solo nunca más no lo has visto lo viste no me sigue oliendo mal lo viste está dentro no están hablando no 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 vale hostia ja 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 todas todas Es hora de ir a casa, Alex No se escucha Es que no están hablando Solo se escucha una música tensa ¿Verdad? Eso sí lo escuchas, ¿no? Sí No sé hablar, coño ¡Hola! ¡Ay! ¡Ares que está ahí! ¡Dios! Se lo cogieron No, no creo No creo Creo fue del susto, ¿no? Lo del ataque O se lo cogieron, pero en plan mal Sí, yo creo que si se lo cogieron, se lo cogieron mal Cogen recio las musas Un trío No Esa madre No es la suya No es la suya, creo No puede ser, sí, sí, esas son las instalaciones Pero madre creo que era gigante Bueno, se moldea Mira, mira Espérate Escribe Y él Es él ¿Qué? Hostia putísima Hey ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo? O Parasite referencia también Ah, también Yo Altos, altos efectos, mi panita Se lo va a comer o se lo va a coger Es así Como la teoría de conspiración de Bob Esponja número 9 Termina, culones Podemos apreciar más No era un vídeo de Bob Esponja Imagínate verte la lista de reproducción de vídeos de Bob Esponja de este tipo Sin tener ni idea de toda la subtrama Y llegas a este capítulo Por su musa Pero si su musa ya lo asimiló Y ya había tomado el cuerpo y personalidad de este Porque al final lo arrastró mientras abría la boca Pues no más ¿Va a volver a devorarlo? ¿O acaso su musa? ¿A qué? Lo va a llevar Con madre ¡Madre! Ya está Que para mí el pick De toda esta crepipasta Es El departamento de recursos humanos Sé que andamos saltando de un lado a otro Espero nos estén mareando Oh sí, ya ves Ese vídeo era muy bueno Era muy bueno Era muy bueno ese vídeo ¿Quién es este? No significa eso Sino que en realidad significa Departamento de Tecnologías e Información Ya que las siglas ¿Quién es este? Es nuevo Cabrón, ya lo sé Hay una pequeña aclaración Perrito inteligente Tener que hacer Pero EAT Aparte de significar Tecnologías e Información Es un juego de palabras con EAT Eso Ya que no sabemos Qué chingados es Jaret Hemos visto musas Y a huéspedes Pero Jaret parece ser Una especie de monstruo Que controla todo Eso Jaret era el observador Es que este vídeo es maravilloso Yo quiero volver a verlo Pues sí, yo también Pues un 25 de abril del año 2023 Sería subido un nuevo vídeo a este canal Llamado Podemos volver a verlo Sí, sí Encantada Vamos a hacer una pausa Para volver a ver eso ¿Dónde era? ¿Dónde estaría? Espera Apunto Hago foto al minuto Es El 2,49 Le hice foto Yo creo que es el 5 Pues no No es lo de Sonic 7, entonces No sé ¿Cuál era? Es el 10 Oh, míralo, míralo, míralo Qué maravilla Es que es Qué maravilla esto El puto pic La experiencia Qué bueno es Estamos agradecidos De tenerte En nuestro equipo Hoy solo tienes un trabajo En recursos humanos Alimentar A madre A madre Recibirás un activo De recursos humanos Transporta el activo Cuidadosamente A madre No te preocupes El activo Está sedado Y no puede lastimarte Probablemente Solo hay tres reglas Que necesitas saber Antes de comenzar Regla número uno No toques nada Regla número dos No mires nada Regla número tres Diviértete Qué maravilla Es que Echemos un vistazo Dentro Esta parte La parte que estaba Super editado La música Es que es increíble Me da pena Porque el creador De este RG Se ha currado Escenas En plan Película Con las musas En CGI Actores No sé qué Y lo mejor Es este montaje Que le habrá llevado Menos tiempo Que todo lo demás El cuarto De agujeros El cuarto De agujeros El pelo El pelo Hostia Asqueroso El cuarto De la carne Carne De verdad Dios Es que es súper potesto El cuarto De ratas Hay ratas Por todas partes No Hay una Peor Aquí hay una rata En algún lado Así Una sola Dios No hay una rata En algún lado Si es verdad No hay Cuarto Del globo amarillo No entres ahí Dios Ahora puede ser El mejor momento Para ir Al baño Bueno ¿Qué haces? Uy, 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 uy Había Había Un tío ¿Así? Es verdad Madre Yo El cuarto De las mariposas No dejes Que salgan Cuarto De dibujo Divertido Oh Esa es La serie Esa El cuarto Él está bien Él está bien Histórico El medio caballo Ahí Él está bien El cuarto Del caballo Él está bien El cuarto rosa Genial Genial Cucaracha El cuarto De las vacas Siéntete libre De tomar un aperitivo Es que Feliz cumpleaños Apu El cuarto Del cumpleaños Feliz cumpleaños Casi llegamos La siguiente área Está un poco Dañada Lo del caballo Es buenísimo Es lo del caballo Es La área Tiene muchos perros Y es que este vídeo Se hizo antes de la guía O sea El curro es Curioso A ver Creo que ya había guías Pero eran guías Muy Muy primitivas Lo cual Lo hace todo más horrible Siéntete libre De acariciar A los perros Excepto a este A este Ese no Todos horribles Pero hay uno Especialmente Enviado A investigación Y desarrollo Este Es el departamento De Eso Jaret Trabaja aquí No hablamos De Jaret Lo siento No puedo mostrarte Eso Es buenísimo Cuántas preguntas Van Y van trajeados Como él Cuando se ha convertido En la musa Fíjate Sí 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 Alguien le pasa el contexto De este hospital Y en sus cuartos Ese es La gracia No hay contexto Para alimentar Para alimentar A madre Buena suerte Así Así se vio algo Entonces No me acordaba Madre Ah no Esa es la masa Y madre está atrás Claro Eso es la Lo que hay que dar Alimentarle Sí 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 Nyanpa Pa' adentro Bien hecho Es que qué pic Qué pic La orientación Sobre recursos Humanos Ha sido Completada Madre Está Complacida Qué barbaridad Bueno Volvemos A la A la Trama principal Es que Vaya tela Y ahí estaba Jared No hablamos Con Jared Es Jared 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 Míralo Míralo La leyenda Será un robot Erradísimo Animatrónico Eso lo hace más rico Solo has visto Tres puntos rojos Y una garra La comunicación ¿La comunicación? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, era Es él Pero sin las luces Bueno Como este terrorífico video Comienza Este video está Completamente narrado Y hecho por Jared Así que Quiero que lo tengan presente Culones Aquí éste analizará Varios empleados De Happy Meat Farms Y nos enseñará El cómo Éste les proporciona Motivación Es un robot Es Victoria La amiga de Alex Y quien actualmente Dirige todos los comerciales De Happy Meat Farms Jared menciona Que está orgulloso De ella Y el trabajo Que hace para estos Así que Éste Decide darle un regalo Se nos muestran archivos Relacionados con Victoria Revelándonos Que ésta tiene una inmensa ¿Has visto? Páralo, páralo Nos muestran archivos ¿Has visto que en el video Ponía Estas Victorias Seguro que su piel Es suave No No lo vi No lo vi No, 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 no Acá se da Yared Yared Y luego Apuesta que su Piel es suave Las japonesas Viéndote Así que Éste Decide darle un regalo Se nos muestran archivos Relacionados con Victoria Revelándonos Que ésta tiene una inmensa La fobia por el cabello Y el regalo Que Jared Tiene preparado Para éste Yared Mañoso Es llenar Su casa con cabello Esta es la forma En la que Jared les da motivación A sus empleados De Happy Meat Farms La habitación del cabello Luego pasamos con Antonio El editor de Happy Meat Farms Y el nuevo amigo de Mark Se nos recalca que Antonio Necesita motivación Pues comenzó a filtrar Fotogramas De animales mutados En los comerciales Que editaba A lo que Jared Recomienda Quitarle Las uñas No El siguiente empleado Es Bill Un ingeniero bioquímico Persona la cual Ayudó a realizar El primer experimento De modificación Del genoma Pero que después Se negó a realizar Las pruebas en humanos Y para darle motivación Jared recomienda Acondicionamiento De audio ¿Eso? ¿Cómo? Va a sonar un sonido Ay, ay, ay Ay Ay, es verdad ¿No? Es que lo tuvieron así Durante horas Estoy cubierto loco Es lo suficientemente bajo Como para que el sujeto Ni siquiera se dé cuenta De que lo está escuchando Ay, pero es desagradable ¿Cómo que se viene? ¿Cómo que se viene? ¿Cómo que se viene? Hola Puta Pero no puedes salir De la habitación Tiene que estar trabajando Ahí, supongo Ups Ups No Creo que rompimos a Bill Creo que rompimos a Bill Dios Ups Ups La persona que interpreta a Bill Es Nathan Burnett El mismo actor que interpreta a Papá Otro increíble ARG Binchingón Nathan Burnett El mismo actor que interpreta a Papá Otro increíble ARG Binchingón No Para que estén ching y ching En los comentarios Gonsma Tiene un video explicando Qué onda con este Pero Ah, vale, vale Es un prota de otro RG Ah, mira que bien Ah, vale Internet Para que estén ching y ching En los comentarios Gonsma Tiene un video explicando Qué onda con este Pero si les gustaría Que yo le diera mi interpretación Comenten Solo esta vez Me voy con los Walsons ¿Qué? ¡Qué Eddy! Me voy con los Walsons Oh, wow, 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 wow ¡Míralo! ¡Oh! Ahí se le vio la cara ¡Piu! La madre que lo parió Es feo, eh Es feo, sí, sí No es un rico Sabrosongo Animatrónico Animatrónico, ya Vamos a tener que ir A la Internet La madre Tiene muchos niños A través de la Internet Haga con su propio host Que requiere Motivación ¡Vamos! ¡Vamos! El siguiente miembro Es nuestro amigo Carl Mayhew Nuestro conspiranoico favorito Jared recomienda Umentar su paranoia Para que la asimilación Sea todo un éxito Y ya por último Jared nos cuenta un cuento ¡Qué agradable! Es Jared cuando quiere Wow, so cool Esa es la historia De la que lo creo A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver She turned around And saw smoke Coming from the house And fire Dancing in the windows She called to her parents Mommy, daddy Mommy, daddy But nobody responded All the little girl Could hear Was screams Coming from the house The screams said Don't let us down 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 ¿Yo? No puedes controlarme más. Tengo los files de los IT. Todas las identidades de los puppets pertenecen a... ...me. No. Si. Recuerdo que... ...hubo una mujer experimentó... ...que había escapado de la... ...de las instalaciones. Pero no sé si sería eso. Si. 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 Ramona. Esa sería. Ramona. ...quien dice poseer todos los archivos... ...y todos los nombres de todas las marionetas de Happy Meat Farms... ...y que los liberará. A menos que Happy Meat Farms y Jared... El Ramona versus Jared estuvo bueno, pero... ...el ángel de las fuerzas especiales contra la estatua Liberty... ...siempre será el mejor pick. Hostia. A ver cuando hay otro capítulo de eso traducido. ¿Lo sacaron aún? Si lo sacaron, no sé si está explicado en español. Ahora culones, si bien sabemos cómo es que todo se ha salido de control en Happy Meat Farms... ...vimos cómo comenzó esta granja... ...e inclusive tuvimos un trasfondo del pasado de Ramona y de sus padres... ...es hora de explorar la psicología detrás de ésta. En el glitch de Jared podemos obtener una URL completamente secreta... ...que nos llevan a un vídeo oculto en este mismo canal... ...el cual, por alguna razón, tiene pocas visitas... ...se salió en el canal de Entity Infinity... ...bueno, pues a ver... ...está muy largo... ...Entity Infinity... ...Entity... ...Infinity... Monument Mitos parte 3... ...el final... ...el fin de un mundo alterno... ¿Era esa? ¿Será este el gran final, la parte 3 de...? Porque creo que vimos dos partes, ¿no? A mí me suena... Sí, pero este hueón tiene un vídeo... ...que es la historia de Monument Mitos temporada 3... ...y el fin de un mundo alterno parte 3... ...no, no es lo mismo... ...Gueros de Fatalidad parte 2... Crearon un nuevo RG que está conectado con el universo... ...debe ser otra hueá... ...Dios de otro universo... ...el fin de un... ...eh, no sé... ...acabemos... ...acabemos... ...Steam, mirámoslo... ...Sí, acabamos esto... ...pero me da que debe ser un... ...como se dice... ...una precuela... ...por eso está... ...de esa forma... Buah... ...que bizarro todo... ...pero bueno, no... ...no son vídeos largos... ...pueden verse... ...no... ...Glitch de Jaret... ...podemos obtener una URL... ...completamente secreta... ...que nos llevan a un vídeo oculto... ...en este mismo canal... ...el cual... ...por alguna razón... ...tiene pocas visitas... ...¿alguien sabía de esta madre? El título de este vídeo es... ...Reflexión... ...y aquí podemos ver a Ramona... ...hablando... ...esta... ...nos dice lo siguiente... ...me paré frente a mi reflejo... ...y le pregunté... ...¿qué quieres?... ...y mi reflejo respondió... ...con una sola palabra... ...el vídeo termina... ...pero si aceleramos el audio... ...obtendremos un clip... ...de la canción... ...hostia... ...de Andy Williams... ...¿serio?... ...donde comenzamos a ver... ...la psicología detrás de Ramona... ...si bien... ...ella estaba cómoda... ...y contenta con su granja... ...ella... ...no pedía más... ...ella... ...era feliz en su momento... ...pero al obtener a su musa... ...no pudo evitar sus ideas... ...no pudo evitar su egoísmo... ...y simplemente se miró al espejo... ...pidiendo más... ...y más... ...pidiendo más ventas... ...pidiendo más clientes... ...pidiendo controlar el mercado... ...se pasó... ...mucho avaricio... ...pero... ...eso no es... ...todo lo que nos oculta este vídeo... ...culones... ...al juntar... ...todos los errores tipográficos... ...de esta captura de pantalla... ...encontraremos... ...las letras... ...no... 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 ...la cual... ...es la contraseña... ...para entrar al departamento... ...de Jared... ...no... ...no... ...es que... ...es que... ...la mayoría de estos... ...nos conducen a una página... ...bajo el título... ...archivo perdido... ...o a un screamer de Jared... ...así bien cabrón... ...él de la nada... ...así bien... ...si ordenamos los vídeos... ...y algunas fotografías... ...de que... ...podemos obtener la historia... ...de la niña y la granja... ...un poco más extendida... ...la cual... ...va más o menos así... ...después del incendio... ...la niña se sintió muy sola... ...sin sus padres... ...era difícil cuidar de los animales... ...y era difícil cuidar de ella misma... ...al día siguiente... ...la niña sintió mucha hambre... ...tenía tanta hambre... ...que se comió un animal crudo... ...comió tanto... ...que vomitó un nuevo amigo... ...una nueva mila dijo... ...si me alimentas... ...ayudará a cuidar a los animales... ...y de dónde sale... ...y los animales volvieron a estar felices... ...ahora... ...la niña ya no se sentía tan sola... ...y pronto... ...la primera musa... ...sí pero... ...de dónde sale la primera... ...no tiene pinta de que sea la primera... ...de sus padres... ...la niña empezó a preocuparse... ...un día... ...mientras la niña decía... ...te quiero a los animales... ...hulo... ...intentó pedirle a su nueva amiga... ...que se detuviera... ...pero la niña... ...aún podía escuchar los gritos... ...entonces... ...ella decidió continuar... ...una vez más... ...la pequeña intentó decirles... ...a todos los animales... ...que los amaba... ...pero entonces... ...descubrió algo extraño... ...algunos de los animales... ...se habían convertido en monstruos... ...intentó contarle a su nueva amiga... ...lo que había descubierto... ...pero ahora... ...el nuevo amigo... ...parecía diferente... ...ahora... ...el nuevo amigo... ...le resultaba familiar... ...la niña intentó ir lejos... ...de la granja... ...pero antes de que pudiera... ...ella también se convirtió... ...en un monstruo... ...ahora... ...la niña era... ...como los animales... ...me preguntó... ...¿qué pensarían... ...sos padres... ...de ella... ...ahora? Es Ramona... ...cada quien puede tener... ...la propia... ...y estaré encantado... ...de leerla tuya... ...en los comentarios... ...también... ...en la página de Jared... ...podemos encontrar... ...otro archivo... ...el cual es una foto... ...de un recorte de periódico... ...sobre un artículo... ...sobre la granja... ...de los padres de Ramona... ...y esto lo dije muy rápido... ...y muy seguido... ...cubierto con letras rojas... ...que dicen... ...no nos decepciones... ...otro gran misterio... ...es la historia de Carl Mayhew... ...nuestro conspiranoico favorito... ...¿cómo vas a estar quemándote... ...me voy a decir... ...no nos decepciones? ...sobre cómo estaba... ...en la Guardia Nacional de Florida... ...y sobre sus vacaciones familiares... ...aunque... ...también nos cuentan... ...varias cosas curiosas... ...como por ejemplo... ...se nos revela que él... ...fue quien le dio a su hijo... ...marca a su musa... ...porque pensó que lo ayudaría... ...y lo más importante de todo... ...se nos revela... ...que luego de su transmisión... ...en vivo... ...del 11 de noviembre... ...de 2021... ...transmisión donde la musa... ...atacaba a Carl... ...este... ...de alguna forma... ...logró... ...terminar... ...con ella... ...aquí Happy Meat Farms... ...nos dice que no sabe... ...cómo sucedió... ...nos dicen... ...cómo las granjas de carne feliz... ...enviaron refuerzos... ...pero que estos... ...fueron eliminados... ...por medios desconocidos... ...Carl papea las musas... ...ha quedado claro... ...que el huésped... ...hostia... ...el puto Carl... ...gigachat... ...de alguna forma... ...se chingó a sus musas... ...pero más tarde... ...hablaremos del culones... ...en el departamento de Jared... ...si deslizamos hasta abajo... ...encontraremos... ...un enlace secreto... ...llamado... ...el archivo privado... ...el CP... ...el cual... ...al meternos... ...pues... ...estará esta página... ...bien cajetosa... ...así... ...y de fondo... ...se reproducirá... ...cuando bailan las medusas... ...no sé cómo se llama... ...pero coméntenla... ...aquí... ...básicamente... ...pura mafufada... ...como que tiene... ...muchos amigos... ...y que es bien pinches... ...popular... ...que está guapo... ...esta es... ...la auto percepción... ...de Jared... ...es muy inteligente... ...y que madre lo ama... ...más que Ramona... ...estatus... ...cabrón... ...bien chingón... ...es el chico especial... ...de madre... ...pero si exploramos la página... ...encontraremos... ...un otro link... ...donde nos llevará... ...el archivo real... ...de Jared... ...un archivo... ...que nos cuenta... ...una triste historia... ...una persona... ...que fue... ...como técnico informático... ...en 2016... ...mientras trabajaba... ...en Happy Midforms... ...recibió... ...muchas acusaciones... ...sobre su comportamiento... ...inapropiado... ...hacia las mujeres... ...o sea... ...era un acosador... ...y debido a esto... ...fue... ...ascendido... ...a propia musa... ...plantaron la espora... ...en la ventilación... ...de su oficina... ...desde donde su musa... ...la hablaba con la voz... ...de su madre... ...algo... ...completamente terrorífico... ...pues se nos cuenta... ...el cómo... ...toda la autoestima de Jared... ...dependía únicamente... ...de su madre... ...a pesar de que ella... ...era constantemente mala... ...con él... ...Hared creía... ...que ella lo amaba... ...muy en el fondo... ...y que ésta... ...haría cualquier cosa... ...para obtener su aprobación... ...su musa... ...terminó convenciendo a Jared... ...de traer a su madre... ...a las oficinas... ...donde se la dio de comer... ...a madre... ...la musa central... ...de todo Happy Meat Farms... ...reemplazando a su madre... ...por... ...madre... ...la musa de Happy Meat Farms... ...pero Jared... ...detuvo a la musa... ...de digerir a su madre... ...mientras... ...este decía... ...ella... ...todavía me ama... ...se volvió a intentar... ...la asimilación... ...pero no fue exitosa... ...necesitando... ...modificaciones corporales... ...para que Jared... ...pueda seguir... ...siendo útil... ...es por eso que Jared... ...es un tanto extraño... ...es por eso... ...que parece ser... ...el único robot... ...en la compañía... ...y es por eso... ...que tiene una obsesión... ...completamente extraña... ...con madre... ...con... ...su propia madre... ...y su felicidad... ...y su felicidad... ...porque Jared... ...está todo el rato... ...diciendo... ...seguro estará feliz... ...perrito panzón... ...bueno... ...¿tú qué opinas... ...perrito panzón... ...ay... ...tienes... ...toda la razón... ...el 12 de julio del 2023... ...de verdad... ...¿qué opinas... ...perrito panzón... ...vaya tío... ...se lo pasa bien... ...tienes... ...toda la razón... ...el 12 de julio del 2023... ...sería subido a la página... ...de Conspiracy Carl... ...un nuevo video... ...en este corto video... ...de 5 minutos... ...el cual... ...no tiene sentido poner... ...observamos a Carl... ...en un nuevo estudio... ...con aún más... ...presupuesto... ...más iluminación... ...más efectos... ...y con más conspiraciones... ...él nos cuenta... ...el cómo pasó... ...todo este tiempo... ...en una especie de... ...misión encubierto... ...para desmantelar... ...a una red Illuminari... ...y sobre todo... ...acusando directamente... ...a Happy Meat Farms... ...y llamándolos... ...la fuente... ...pero no es literalmente... ...Mr. Tartaria... ...y es... ...y es... ...o sea... ...mi cara... ...cuando todo este lore... ...de los perritos sea un RG... ...no me había dicho el perrito... ...cuando lo entrevisté que... ...que había entrado en contacto... ...con el autor de... ...de la RG... ...que... ...que lo seguía en Twitter... ...o que habían hablado... ...o algo así... ...uy, uy, uy, uy... ...yo cuando el perrito... ...se aparte de la RG... ...de todo el mal... ...también nos cuenta... ...el cómo él solía ser un títere... ...para Happy Meat Farms... ...y cómo pensó... ...que él se encontraba... ...solo en el mundo... ...para enfrentar a esta empresa... ...pero que en realidad... ...no lo está... ...y nos comenta... ...de una forma completamente... ...Canon... ...atentos... ...pónganse su sombrero de aluminio... ...se viene el canon... ...perrito... ...cospranico... ...pobrecito... ...y que gracias a ese canal... ...él descubrió... ...todo el control... ...que Happy Meat Farms... ...exercía sobre él... ...y hablándole directamente... ...al dueño del canal... ...y el vídeo de los narcos... ...de perritos culones... ...es verdad... ...una vez me dijo... ...que para Halloween... ...iba a preparar un vídeo... ...de narcotraficantes... ...súper... ...seinen... ...pero al final... ...al final no lo hizo... ...no hubo huevos... ...a lo mejor... ...exacto... ...se chantó yo creo... ...extra que yo sepa... ...ala que bonitas... ...las miniaturas... ...sí... ...creo que al final... ...no lo hizo... ...porque era demasiado... ...demasiado... ...no... ...sí lo hizo... ...creo que lo borró... ...a lo mejor ahí lo resubió... ...entonces... ...hizo un vídeo de historias... ...de narcos... ...pero dijo que... ...que iba a... ...que iba a preparar... ...uno muchísimo más complejo... ...que ahora sabemos... ...que Ramona... ...le dice que quiere trabajar... ...con él... ...puesto que él... ...ahora sabe... ...la única debilidad... ...de las musas... ...debilidad... ...que ni siquiera... ...Happy Meat Farms conoce... ...cosa que ya habíamos visto... ...en los documentos filtrados... ...de hace un momento... ...culones... ...diciendo... ...bueno el pic... ...es el de los pioneros del mañana... ...lo llegaste a ver... ...el de los pioneros del mañana... ...¿cuál? ...es uno en el que analiza... ...un programa... ...para niños... ...en... ...Palestina... ...cuyo objetivo es... ...adoctrinarlos... ...para la guerra contra... ...Israel... ...¿qué? ...no había visto eso... ...eh... ...y es real todo... ...o sea es durísimo... ...durísimo ese vídeo... ...¿qué dices? ...sí... ...sí... ...esto es una cosa... ...los pioneros del mañana... ...wow... ...hola... ...pero esto es de hace un año... ...sí, sí, sí... ...qué bestia... ...ese resubieron mi reacción... ...sí, lo sé... ...yo no la subí a YouTube... ...porque me parecía... ...irrespetuoso... ...aparte el chat... ...no... ...se portó de la mejor manera... ...ese día... ...pero bueno... ...los hijos de la gran puta... ...de los cliperos... ...lo resubieron a YouTube... ...diciendo que le quieren... ...conocen... ...cosa que ya habíamos visto... ...en los documentos filtrados... ...de hace un momento culones... ...diciendo que le quiere... ...transmitir este conocimiento... ...al dueño de este canal... ...así que... ...propone una reunión... ...tanto de él... ...como del dueño del canal... ...cosa... ...que sucederá... ...en los siguientes días... ...el arco final... ...el arco final... ¿No? ...este es Conspiracy Carl... ...he recibido una respuesta... ...en mi e-mail... ...de el canal de YouTube... ...de este lugar no es feliz... ...y me voy a ir a la reunión... ...ahora... ...no doubt... ...que las dañitas... ...estas... ...Farmas... ...vamos a intentar... ...prevenir esto de suceder... ...así... ...que tenemos que... ...muy... 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 I'm going to be filming this in case anything happens I've already spotted a couple vehicles that look suspicious I thought they might be following me but I've managed to throw them off and I feel pretty safe that I can head into the meetup now so I'm going to head that way this is the address I'm supposed to be at it's a forest I can see why they picked this place secluded no I don't think anybody would be out here to bother us I don't see any signs of the person I'm supposed to be meeting huh no es que a car lo reemplazaron y pues se tenía más producción a su canal creo que logró obtener los beneficios de las musas sin ser dominado por las musas eso debe ser el lugar vamos a ir ok carlos es el MVP this looks like the place hey hey it's you I got the weapon I I understand you might think I'm working with them but I'm not I swear I'm not working with them please please you gotta let me do this you gotta let me do this I've screwed up so much I've lost my son you gotta let me have this you gotta let me do something right está recio el bicho se va a convertir en su hijo o no dámela dámela carne ah no el arma ¿qué es eso? muy rosa eh no sé la niña granjera Ramona esa Ramona sí la Ramona la Ramona sí, sí, sí reventaron Happy Meat Farms han muerto todos bueno el caballo el caballo no, ya no está bien ya no está bien y es todo hostia pues vaya este Ramona si la Ramona sola pudo destruirlo todo el año 2023 sería subido al canal de Alex Bale el episodio número 3 de no alimentes a la musa así que sin más dilación comencemos a analizarlo culones ¿Trajeo? Bale no está bien el show Spongebob Squarepants no es lo que crees que es es lo que no es que no es poca todos viendo los vídeos qué buenos vídeos haces no es no es no es ¡Yo! ¿Pero estos son los originales? No lo sé. Bueno, las chicas la vivan... ¡Pulo! ¡No let's down! ¡No let's down! ¡Pero...! No están flasheando mucho misticismo. Después de esta preciosa introducción, el gato ha aparecido un cuarto completamente blanco, donde a su vez se encuentra otro Alex, pero esta vez con traje, el mismo Alex que vimos al final de No alimentes a tu musa 2. Este le explica que solamente se parece a él, pero que no son la misma persona, presentándose como su musa y que en este punto, el Alex original se encuentra siendo digerido, para que la musa pueda tener todos sus recuerdos, toda su personalidad y toda su vida. sus habilidades, creando una copia exacta de Alex. Salvo que esta nueva copia estará al completo servicio de Madre. ¿Pero qué habilidades? Si las teorías de Boa Esponja ya se las daba él. Pero, ¿Madre no está muerta? Me rayo muchísimo. Igual esto es antes de la muerte de Madre. ¿Y si Ramona es Madre y está jugando con todo el mundo? ¡No! La musa le explica que normalmente en el proceso de la digestión, los sujetos experimentan un dolor horroroso, pero su musa le está haciendo un favor, y va a pasar los últimos momentos platicando con este, resolviendo todas sus dudas. Pero, que su musa no sabe nada sobre los planes de Madre. ¡Qué buena musa! Menciona que tenía instintos, pero que nada de esto fue por las teorías de Boa Esponja. Nada de esto fue por teorías de conspiración o por críticas a películas. Y nos revela una triste verdad. ¿Tienes alguna idea de cuántas personas se matarían para estar en tu posición? Se va a volver metanarrativo. ¡Ven tus vídeos! Bueno, bueno, bueno. ¡Histía! Te di lo que querías. Alex se molesta con su musa debido a estos comentarios, reprochando lo obvio. Le quitaron su vida, le quitaron a sus amigos, e incluso, le quitaron sus aspiraciones. No me lo hiciste hacer nada. Te elegiste seguir tomando los escritos de mí. Te elegiste traerme un cato y llorar a tus amigos. Te podrías parar de cualquier momento que lo querías. Pero no lo hiciste. Porque te gustaba. No eres nada. Pero no le ibas a ver dudas. Eres un youtuber. Hostia, qué putada. Mira, le ha materializado un sofá. Alex se da cuenta de algo. Se lo está distrayendo. Lo distrae porque sabe que de alguna forma puede escapar. Mientras Alex se aleja, su musa le explica que mientras más lejos vaya, las cosas se pondrán cada vez más y más extrañas. Pero Alex no le hace caso y sigue caminando para poder encontrar una salida. Alex entonces va al mismo gato del inicio y lo comienza a perseguir, como si fuera una especie de mensajero. O más bien, un recordatorio. Más adelante hablaremos de ello, culones. Al perseguirlo, Alex de la nada se encuentra en un parque, junto con su amigo Weasley. Ellos platican sobre lo que las musas querían de ellos y sobre cómo toda la vida que conocían acaba de desaparecer por completo. ¿Matar perros? ¿Qué? ¿Qué? Madre de Dios. ¿Súper evangelio en esta, pero de una forma? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es evangelio! Se vuelve muy loco. Me da apetito el señor mayor. Flasheo, película de David Lynch. El anciano entra a una habitación completamente solitaria, llena de palomitas y un sofá frente a una televisión. Él se cambia, calienta su comida, baja el gato del sofá y se sienta para ver una. Una película que Alex hizo de niño. Bueno. ¡Uy! Será Alex de mayor. ¡Mi rayo fuerte! ¡Madre de Dios! ¡Mi rayo fuerte! ¡Era él! Es él, ¿no? Llevar la misma ropa. ¡Y entonces! ¡Por Dios! ¡Tof! ¡Tío! ¡Qué flasheo de mystifismo! ¡No, no! ¡In today's Spongebob conspiracy, I'm going to be proving that Larry the Lobster is secretly a droid- ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pinhead Larry! ¡In Season 4, Episode 18, Best Friendemies, a new restaurant opens up in Bikini Bottom, that's selling something called a Kelp Shake! The Kelp Shake restaurant later gets shut down, and the shakes get banned because of how addicted they are. Now, I know this may seem like just some random throwaway plotline, but what if I told you there's something much more sinister going on here? ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡In Season 11, Episode 17, Larry the Foremanager! ¡Larry the Lobster can be seen drinking these Kelp Shake! ¡Y lo que está diciendo es verdad, seguro! ¡Lo que él quería! ¡Y cuando se queda callado, todos también lo hacen! ¡Como si esperaran a que él hablara para que la diversión continuara! ¡Todos comienzan a molestarse porque Alex se calla y comienzan a vomitar el líquido negro de las musas! ¡Alex comienza a perseguir al gato! ¡Mientras el mismo Bob Esponja da su mano! ¡Ah, esta película se montó! ¡Sí! Lo siguiente ¡Oh! ¡Donde una pija! ¡Oh, el botón de 100.000! ¡Las teorías! ¡El Sony Vegas! Bueno, no es el Sony Vegas, pero... ¿Qué huevos de mancharse con el líquido negro en el setup con todos los cables? ¡No, eso! ¡No, eso! ¡Estaba pensando en eso! ¡Vaya, tío! ¿Es real? Esto es lo que hacen los estudiantes de cine después de salir de la universidad ¡Sólo los buenos! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Sabes que no eres lo que ellos quieren? Es bastante triste, porque si deja de hacer videos de Bob Esponja y de continuar con este RG, la gente no va a ver lo que haga. No es por ellos, es por mí. Buena suerte con eso. Estás solo ahora. ¿Estoy? Alex Bale toma una ducha, se acuesta en su sofá y mira pensativo la habitación. Y es entonces donde se da cuenta de algo. El gato sigue con él. Alex no ha escapado de la digestión. Y el video termina mostrándonos al crítico cínico, a Conspiracy Carp... ¡No jodas! ¡No sobrevivió! ...y caminando hacia el bosque, donde una musa enorme, conocida como madre, está a punto de digerir a todo el mundo. ¿Qué? ¿Hubo huevos? Y si se preguntan, ¿qué fue del arma que Carl le dio a Ramona? En este mismo video, mientras Carl sale de su casa para dirigirse con madre, observamos una nota en su laptop con el texto... For Jared, Deus Ex. Si este enlace se lo añadimos a la página de Conspiracy Carp y utilizamos la contraseña Deus Ex, obtendremos un nuevo video. El video final, donde vemos la reunión de Carl desde el punto de vista de Ramona. Cuando este le lanza el arma a Ramona, se nos revela que es un microornito. El mismo microornito que Ramona tenía en su habitación cuando era niño. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Y observamos el video de This Place is Not Happy hace ya un tiempo. Y cuando Ramona dirige su mirada hacia arriba, observamos a Jared capturándola y llevándola a Happy Meat Farms, donde nunca más podrá filtrar nada sobre esta granja. Pues madre ganó. Ahora, ella es dueña del nuevo orden mundial. No jodas. Y las musas se han apoderado de nuestro planeta. ¿Y el video de que la industria había caído? Y ahora nos pondremos muy, pero muy personales. Y terminaremos de una vez por todas con esta serie. Y desde ya les acasco disculpas, pues mi siguiente escrito será en primera persona. Y agradecería que lo escucharan. A ver. Durante todo este tiempo, Alex jamás nos quiso contar una historia terrorífica sobre musas o sobre un nuevo orden mundial. El líder estaba pensando eso. Hombre, claro. Sí. Uy, Evangelion. Ya está. Esto va a sobrevenderte, perder tu personalidad para pelar a las masas y hacer contenido que no quieres hacer. Sí, sí, sí. Este es el verdadero tema de Happy Meat Farms. Y ahora es cuando el perrito dice, odio los RGs. Sería pico. Hostia. Odio Happy Meat Farms. Yo quería hacer videos de Minecraft. Fue más sobre temas de identidad, sobre experiencias, arte, mercado y sobre todo, de la realización. ¿Qué soy? Una pregunta que como humanos nos hemos hecho al menos una vez en la vida. ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Qué puedo ser? ¿Cómo conseguirlo? Durante toda la serie, no observamos más que una crisis de identidad de los personajes. Y, personalmente, me incluyo. Observamos como Weasley se siente bien con el éxito instantáneo de su película. A pesar de que él no quería eso. De verdad quería honrar la memoria de su abuelo. O solo quería fama. ¿Querías recordar a tu abuelo? O hacer una película. Son cosas que me tocan, puesto que a mí me ha pasado. A veces nos encontramos perdidos en nuestras propias dudas y temores. Yo, al menos, comienzo a tener mi propia crisis. Una crisis de identidad. Ahora mira One Punch Man. Vale, entiendo. O sea que One Punch Man es mi musa. Yo, al menos, comienzo a tener mi propia crisis. Una crisis de identidad. La asombra oscura de mi vida que me persigue día a día, haciéndome la misma pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? A veces, me siento insuficiente. Como si mis acciones y logros nunca fueran lo bastante buenos. Me quedo atrapado en mi mente, en mis expectativas. Eres un médico. Es un vídeo súper antiguo, ¿no? Eres un médico con cientos de miles de suscriptores, Mexican López. Eres un tío exitoso. Chilea. Mis acciones y logros nunca fueran lo bastante buenos. Me quedo atrapado en mi mente, en mis expectativas impuestas por la sociedad, por mi familia y por nosotros mismos. Tratando de alcanzar la falsa cima del éxito. Queriendo destacar en mi carrera, acumulando riquezas, poseer cosas que definan lo exitoso que soy. Pero mientras más escalo la montaña de expectativas, más me doy cuenta de esa sensación de... vacío. De infelicidad. De no sentirme suficiente, porque nunca parece ser suficiente. Me esfuerzo por complacer a los demás, por cumplir estándares imposibles. Y aún así, sigo... Se puso trila en el perrito, quítalo que me da depresión. No... Déjenlo reflexionar. No... No... Eres el mejor en tu campo, perrito. Literal... Tros caerá, porque lo van a afunar. Tú estarás ahí. El reconocimiento externo. Tal parece que tanto Alex como yo vivimos lo mismo. Conformados con vidas que no nos satisfacen. Persiguiendo una imagen del éxito que nunca alcanzaré. Tal vez la verdadera cima no se encuentra en la fama o la fortuna. Quizás reside en la aceptación de nosotros mismos, en la exploración de mis pasiones y en la conexión con lo que realmente me hace sentir... vivo. Y escalar me hace sentir más vivo que llegar a la cima. Los desafíos... Oh... Las dificultades... Me hacen sentir más vivo que las riquezas... En la aceptación de nuestras imperfecciones, donde encontramos la verdadera fuerza y resiliencia. Es ahí donde me doy cuenta que no debo perseguir la imagen del éxito. Y debo perseguir la autenticidad, la plenitud en mi vida. Aceptando mis imperfecciones y abrazando mis pasiones con valentía. Solo así podré encontrar la verdadera cima, la que se encuentra en mi corazón... No... Y me dice... Soy Alejandro López. Tengo un canal llamado... No te doxes. Y adoro hacer vídeos. Bueno... Durante toda esta escritura, de verdad lloré. Un tema sensible que de verdad me hizo llorar con todo mi corazón. Me hizo sangrar, me hizo... Míralo. Durante un tiempo me sentí completamente insuficiente. Video que creaba, video que era olvidado en YouTube. Experimenté con críticas, experimenté con historias, experimenté con cualquier cosa... Hasta que subí el vídeo de Happy Meat Farms. Esto ya lo he contado muchas veces, pero después de subir el vídeo... ¡Qué metanarrativo que es un pic! ¡Qué metanarrativo que su puta musa fuera Happy Meat Farms! ¡Dios! ¡Hostia puta! Es impresionante eso. He contado muchas veces, pero después de subir el vídeo, después de 12 horas de que el vídeo fue publicado, solo contaba con 23 visitas. Lloré. Esa noche me... Acorroqué. 23 visitas. Suficiente, o tal vez estaba pidiendo mucho. Pensé en borrar el vídeo, pero... Algo muy dentro de mí me dijo... Déjalo. Quizás mañana le vaya mejor. Y el día siguiente, hubo un boom. Subí la siguiente parte. Subí el catálogo Mandela y el resto es historia. Encontré un nuevo nicho. Un nicho que me apasionó. Mexican deidad López. ¿Cómo mejoro vídeo tras vídeo? Adoro ver cómo el canal no se queda atorado en terror analógico o en los ARGs. Cómo el canal ahora es de terror en general, subiendo cosas que me gustan, que me apasionan. Por eso tardé dos años en subir este vídeo. Dos años donde obtuvimos la placa de YouTube. Asistimos a la Bitcoin, donde los conocí a ustedes. Obtuvimos el premio al peluche más original. ¿En serio? ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ...y cada día más culones se iban uniendo. Para mí hubiera sido fácil, tú sabes, seguir y seguir subiendo ARGs, subiendo terror analógico para gozar de esa satisfacción. Algunos de los últimos vídeos están completamente desmonetizados e incluso las primeras... El de los pioneros del mañana no creo que le diese ni un duro. Esa satisfacción. Algunos de los últimos vídeos están completamente desmonetizados e incluso las primeras partes de algunos vídeos se encuentran desmonetizadas, pero quería sacar una segunda parte porque me gusta. Y aún dos años después de que esta RG haya finalizado, aquí estoy comentándolo. Alguien más ya lo hizo, pero yo lo hago porque me gusta. Porque más allá del dinero gané algo mil veces mejor. Algo que nadie jamás va a poder comprar y esos son ustedes. Gracias por todo el apoyo. Gracias por hacer crecer Mexican López y Mexito, el canal secundario. Gracias por estar aquí. Gracias por cada donación. Gracias por volverse amigos del canal. Y gracias por ayudar a crear al perrito culón. Al perrito con el pito de fuera y un sinfín de chistes sin sentido. Y creo que Happy Meat Farm se enfoca en el viaje de Alex. En el viaje que este tiene a lo largo de los años. ¿Cómo se da cuenta que está dirigiendo la serie de las musas? Él sí quiere a sus fans porque seguro que son mejores que vosotras. Seguro que no andan molestando como tú. ¿Cómo se da cuenta que está dirigiendo la serie de las musas? Él es el director de algo que no quiere dirigir. La sala de cine está vacía pues él es el único que observa sus videos. El viejo del cine es Alex. Una versión de Alex que nunca hizo una teoría de Bob Esponja. Y se sentaba a ver sus películas completamente solo. No sé por Bob Esponja. Nadie jamás apreciaría sus obras. A veces me pongo en la perspectiva y me veo en los pies de Alex. Viendo mis gameplays. Y mis videos del pasado. Y los videos de terror. Sin mí, a nadie le importaría tu contenido. Pero si lo odio, terminaré como el viejo. Con miedo a salir a explorar nuevo contenido. Después de todo... ¿No era esto lo que quería? ¿Ser auténtico? Gracias a Dios, lo sigo siendo. Tenemos una comunidad maravillosa y amo con todo mi corazón. Es como complejo, ¿no? Porque el anciano representa lo que es hacer únicamente lo que tú querías, ¿no? Pero está solo y nadie lo vio. Sí, eso... Tampoco es el camino correcto. Es como que está feliz. No sé. Completamente solo. Pero el solo... El solo a lo mejor no quería decir... Completamente solo. De no ser por Bob Esponja, nadie jamás apreciaría sus obras. A veces me pongo en la perspectiva y me veo en los pies de Alex. Viendo mis gameplays. Y mis videos del pasado. Y los videos de terror. Sin mí, a nadie le importaría tu contenido. Pero si lo odio, terminaré como el viejo. Con miedo a salir a explorar nuevo contenido. Después de todo... ¿No era esto lo que quería? Claro, el viejo está solo porque se conformó haciendo solo lo que él quería. Entonces hay que buscar un balance. Explorando otras cosas que igual puedan funcionar. ¿Qué era? Gracias a Dios. Lo sigo siendo. Tenemos una comunidad maravillosa. Y amo con todo mi corazón. Es el dilema de hacer lo que te hace feliz. Hacer lo que gusta gente, ¿no? No solamente con ustedes, sino con Alex Bale. La persona detrás de toda esta hermosa serie. La persona detrás de que la gente viera mis videos. Y quiero regresarle algo. Alex hizo un cortometraje completamente hermoso. Completamente precioso. Se llama... What the heck is going on? Se encuentra en YouTube. Y les aseguro que van a amar con todo su corazón este cortometraje. El link... No lo voy a ver porque no tiene nada que ver con Bob Esponja ni con el RG. Jaja. Jajaja. 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 El vídeo tenía razón. Eso no me interesa el contenido musístico. Jajaja. Jajaja. ¡Buah, qué bonito! No sabría quién soy. Muchas gracias, Alex Bale. Y, ¿saben? Durante todo este tiempo bromeábamos sobre si yo tenía una musa. Y se los quiero confirmar. Ustedes son y serán mi musa. Porque si no ustedes, sería Mexican López. Y ahora, les tengo una última pregunta, culones. ¿Quiénes son ustedes? No sé. ¡Qué bonito! Tengo la teoría de que Alex tuvo otro canal donde originalmente subía esas teorías de Bob Esponja cuando era más joven y no triunfo nada. Y luego, cuando creció, le salió la idea de hacer este RG dándole sentido a esas teorías. Eso sería increíble. Puede ser. Gracias, Mexican. Me diste depresión. ¡Qué va! Pero... Pero está bien. Él se encontró a sí mismo y le agradeció al creador. Es un final muy bonito. Ya ves. Y supongo que le habló por todo este tema, ¿no? Claro. Yonistas. Mexican López. Mister Quireco. ¿Quién es Mister Quireco? ¿Mexican frasante? ¿Qué? 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 No alimentes a tu musa. Si tu sueño es hacer películas que nadie las vea significa el fracaso. Creo que eso se refiere con lo que lo veía de viejo solo. No, pero está feliz. Es que es el tema. ¿Qué pasó con lo de que la granja se quemó y había una musa diciendo que mamá murió? Probablemente lo de la granja siendo destruida es el sueño mortal de Ramona, ¿no? ¿Puede ser? El delirio. El delirio de Ramona siendo absorbida porque la realidad fue que Cal traicionó a Ramona, lo cual es durísimo. Pues tú mismo le dijiste que era muy fácil, ¿no? Que vendía humo. No, no. Al final no vendía humo. Hubo huevos. No, al final no, pero... Guau. No se les olvide seguirme en Twitter e Instagram, preciosos. Todos los links se encuentran aquí abajo. Míralo, míralo. Perrito exitoso. Pues vaya, vaya locura, ¿eh? Costará mucho encontrar un ARG a este nivel. O sea, es que todo lo que llevó, todo lo que dedicó, todo lo que creó, todo lo que conectó, sea un canal de críticas. A mí también el tema de las webs que tienen el link, que tienes que buscarlo en el vídeo porque el link en esa contraseña, eso es una locura.